Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el estado de salud del múltiple campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher. Bueno, según su abogado, el público no tiene derecho a conocer el estado de salud de Schumacher, según su abogado, como dice el título de la noticia, como sabemos, mañana se cumplirán dos años del accidente que sufrió Michael Schumacher esquiando en Francia, en la estación de Merivelle, en los Alpes franceses. Y dice que, aunque está retirado de la competición, dice que tienen que respetar la privacidad del excampeón de Fórmula 1. Y bueno, Felix Tam, el abogado de Michael Schumacher, asegura que los aficionados no tienen derecho a conocer el estado de salud del múltiple campeón mundial de Fórmula 1 y según su opinión, es correcto que se haya informado del accidente esquí, pero hay que ampliar esa información, como dice, ya que es algo que no se supone y eso no supone un requisito. Y el abogado de Schumacher deja claro que se tiene que respetar su privacidad, porque como sabemos está fuera de la competición, cuando ocurrió, porque recordemos que ya estaba fuera de la competición cuando tuvo su accidente en esquí, que ocurrió a fines de 2013, hace ya dos años. Y bueno, este y mañana martes se cumplirán dos años desde que ocurrió este incidente. Y bueno, cuando haya más información les cuento. Por ahora no sé nada del estado de salud de Schumacher, pero espero que se recupere pronto. Y con esto me despido, nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.